Yo tengo un novio, yo tengo un novio, yo tengo un novio que me lleva a la bahía, que me dice mía mía, que me dice que calor, que calor, que calor tengo, que lo que soy y que tipo tengo Ustedes creen que iba a cantar esa canción y no cantar el super toma que toma que toma, toma que toma Y ahí, ya, alguien haga un gif de ese toma que toma y le retweet en twitter Hola a todos como están, espero que estén de lo mejor el día de hoy Vamos a hablar de un montón de cosas que me interesan y según yo a ustedes también les va a interesar Para los que no me conocen me llamo Jacobo pero muchos me conocen como el sugar daddy Pero en estos momentos vengo de la playa entonces igual y me puedes llamar por mi otro apodo que es el tomatito Estoy un poquito rojo, un poquito quemado, pero wey si en México no eres morenito cool no vales madre, tienes que ser morenito chido Entonces vengo bien quemado, me duele todo, si alguien me hace así me duele, ahorita me duele Pero vamos a empezar, el día de hoy yo soy Jacobo, tu amigo el tomatito Vamos a hablar de un montón de cosas que me interesan y según yo a ustedes también les va a interesar Vamos a empezar esta semana bien, eso es todo lo que necesitas saber para empezar tu semana Algunos escandalitos, algunas cosas de política, algunas cosas de todo, de todo Hoy hablamos de todo, quédate, te va a interesar mucho este video Es hora de que aprendas cosas de los videos de Youtube, deja de estar viendo tags Basta, vamos a empezar Primero que nada la noticia número 1 Si, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de... Está el tema, le vamos a... vamos a tocar el tema pero por la orillita Pero si vamos a hablar de ese super escándalo que pasó el día de hoy ¿Por qué? Porque de aquí hay una lección muy valiosa que todos podemos aprender Y no tienes que meter las manos al fuego para saber que te vas a quemar El día de hoy pues una figura pública en México, aparentemente se le filtró un video medio que porno Parece que grabó en privado, lo cual es un delito, compartirlo es un delito Incluso mencionarlo, por eso yo no estoy mencionando nombres ni nada Tú sabes de qué estoy hablando Se filtró un video privado de una figura pública en este país Pero incluso mencionarlo, si esto resulta ser falso, esto se llama difamación Entonces le damos la vuelta, no nos vamos a meter con problemas legales Pero vamos a mencionar esto Una figura pública, se le filtró un video íntimo Y como ya dije, no tienes que meter las manos al fuego para saber que te vas a quemar Aprende de los errores de los demás Eso está mal No metas las manos al fuego No se te ocurre ir por ese camino Tarde o temprano todo se filtra Ya lo hemos mencionado mil veces antes Se los juro que desde el 2012, desde que estaba en Argentina Habíamos mencionado los temas de las nudes De grabarte Güey, si te vas a grabar mínimo que no salga tu cara Mínimo Si tienes muchas ganas Pero yo jamás he entendido ese coto de las nudes Yo prefiero pues en vivo Pero pues hay gente que le gusta por internet O está raro Nada más, pues sí Pobre chava Pobre figura pública Que hueva que le pasó eso No se lo deseas obviamente a nadie Es algo horrible O sea, no se la está pasando bien Está culero Sí, nada más no te grabes Aprende de los errores de los demás Si alguien ya se cayó Ya se pegó No te caigas tú a ver qué pasa Jacobo, pero yo tengo que vivir la experiencia No, güey Jacobo, es que yo no soy figura pública Te juro que van a rolar tu pack Entonces nada más Aprende de los errores de los demás Otra cosa que tengo que mencionar Igual es muy pronto para exigir esto Pero esta chava Que es figura pública Tiene que salir Y tocar ese tema Hablar de esto Y decir Güey, sí, yo hice esto Estuvo mal No lo hagas Es un error Esta chava Es una chava que tiene una audiencia de niños Tiene una audiencia de gente Que está muy tonta Honestamente No es gente inteligente La que ve sus videos Es gente que está tonta Niños, menores de edad Que son bien fáciles de influenciar Entonces Ella tiene que salir Después Igual ahorita es muy pronto Para tocar el tema Pero ella tiene que salir Y decir Lo que yo hice estuvo mal Este no es el camino Porque su silencio Y sus seguidores Le están O sea, el hecho de que ella tenga muchos seguidores Ahorita Y todos estén hablando de ella Es un muy mal ejemplo Para un montón de gente Hay mucha gente que va a pensar Ah, ese es el camino Ah, por aquí es por donde le tengo que dar Y no Pero Tú sabes de qué estamos hablando Nada más No está cool, güey A mí Tienes muchas ganas de hacer algo Pues júntate con alguien Que te caiga bien Y hagan algo Pero en privado Con protección No te andes grabando Chao ¿Saben? Es nada más Mi opinión Mi pequeño comentario Este Si no lo mencionaba en el video ¿Por qué no comentaste esto? Entonces Ahí está Escucha los consejos que te doy Porque tu amigo Jacobo soy De ahí vamos a hablar de otras cosas Que también me llaman mucho mi atención Que es La política en este país Es un chiste Y lo reafirmamos Con Poncho de Nigris Postulándose para diputado Del sector 1 No sé qué frega O sea el sector 1 Desde cuando Monterrey Se divide así como Hunger Games De que güey Soy del sector 13 Vamos a pelear ¿Qué pe... A ver No sé cuál es el sector 1 Realmente No tengo ni idea Nunca No sabía que se llamaba sector O sea Según yo había nombres Por municipios y así Este güey quiere ser diputado Por el sector 1 Es un error El Partido Verde lo postuló El Morena también Ha estado postulando a celebridades No sé quién más postuló A Cotemoc Blanco Y lo único que puedo decir De este tema Lo único que puedo decir De celebridades de novelas Ya dirás tú Puta Celebridades que lograron algo No Celebridades de novelas Y de cagadero mexicano Parándula mexicano Lo único que puedo decir de esto es ¿Neta? ¿Neta partidos políticos? ¿No pudieron conseguir Alguien preparado? ¿Es tan difícil Cambiar este país? Te juro que no ¿Es tan difícil Encontrar a alguien que esté preparado? Ahora, gente que estudia política ¿Neta güey? ¿Te están quitando la candidatura? Pinches celebridades güey ¿Qué tan de la verga estás? ¿Ok? Todos los que trabajan en el partido ¿Qué tan de la verga estás? Partido Verde, Morena, Pri, Pan Llámalo lo que tú quieras Todos Todos tienen a celebridades Postulándose para cosas ¿Neta? ¿Es tan difícil conseguir a alguien Que le caiga bien a la gente? ¿Nunca tomar una perra clase de comunicación? Este es mi problema Yo he hablado con gente Que estudia política Y les digo Pero bueno Es que tienes que también Ver el lado de comunicación Ver cómo le puedes No güey La comunicación no es importante Yo estoy estudiando Cállate imbécil La comunicación es súper importante Por eso te están quitando Las candidaturas Pinche gente que está en la parándula Porque ellos saben Atraer audiencias ¿Por qué madres tú no sabes Atraer audiencias? ¿Qué fregados les enseñan A la gente que estudia política O derecho o leyes? Todos necesitamos Una que otra clase de comunicación La comunicación es más importante De lo que crees Siempre estoy como defendiendo De mi carrera Pero verga Es que es la verdad Es que soy la única persona Que lo ve Neta No es posible Que sea tan difícil De hecho Hasta los candidatos presidenciales Es tan difícil Poner a cuatro candidatos Que los cuatro tengan educación cabrona ¿Es muy difícil? Me pregunto yo Y no es nada más México Obviamente es súper tercermundista esto Pero Arnold Schwarzenegger Fue gobernador de California Samuel Leto Jugador del Barcelona Quiere ser presidente de Camerún Manny Pacquiao El güey creo que es diputado O senador De las Filipinas ¿Qué pedo? O sea ¿Neta es tan difícil Poner a gente que sea educada A hacer las cosas? ¿O acaso Educación no es algo necesario Para un gobernante? No tiene que tener educación Alguien que tenga tanto poder Según yo sí Qué asco Cuando tenemos blanco Es alcalde de Cuernavaca Qué pedo güey Poncho de Nigri Se está postulando Para diputado Del sector uno Sector uno Este Madres La política en este país Es un chiste Lo es en otros países Pero me vale madres Aquí es un chiste Qué pedo Cómo le hacemos Para dejar de postular A gente que venga De la farándula Neta es tan difícil ¿Dónde está la gente inteligente En este país? Porque lo hay Tenemos doctores Tenemos ingenieros ¿Dónde está la gente Con mestizas y doctorados? Es mi pregunta Si veo que todo va mal En este país Voy a considerar Yo postularme A algo Jacobo Acabas de decir Que la farándula No, no, no Si veo que todo Se está yendo muy mal Igual y puedo yo Considerar ¿Sabes qué? Vamos a cambiar este pedo Dame like si votarías por mí Y si no votarías por mí También dame like ¿Cuál sería mi lema? Jacobo Wong Hagamos de México un lugar Sin Wong Otra vez Gracias Entre broma y broma Si me voy a hacer presidente Culeros Van a ver Pero bueno Dejemos de hablar de México Porque me estoy deprimiendo Vamos a hablar un poquito Del cagadero que está sucediendo En Estados Unidos En Estados Unidos Se acaba de hacer viral Un video de una Pues señora Blanca Güera Loca Que detuvo a estas dos chavas Una era como latina Y la otra era de marruecos Y las dos eran como morenas Y tenían el pelo pintado de güero Y aparentemente Esta güera natural Blanca Gringa Se enojó De que estas chavas Estuvieran pintándose El pelo de güero De que tu pelo no es real ¿Por qué estás haciendo eso? No seas real ¿Y qué es tu problema? No me voy a recordar Porque estás siendo realmente ruda Puedes intentar ser una redhead Como difícil que quieras Y siempre tienes esos ojos ¿Qué? Sí, también les dijo Una cosa así como O sea, no importa Cómo te lo pintes Jamás vas a ser Una pelirroja Y es de ¿Qué? Y las viejas Algo que me gustó Que se aventaron Una frase es de que Estás enojada Porque nosotros estamos Más buenas que tú ¿Estás enojada? Porque nos vemos mejor que tú Eso es por eso Cada calle se enoje contigo Vamos a aprender de esto un poco Vamos a aprender de esta frase Que se echaron a estas chavas Cuando alguien te la haga de pedo Mujeres Entre hombres está bien puñetas Estoy más bueno que tú Está bien puñetas Pero entre mujeres Si una chava te la está haciendo de pedo Esta frase mata La frase Estás enojada Porque estoy más buena que tú Entonces Nada más Ahí se los dejo Para que lo tengan En su librería De respuestas Estoy en peligro Respuesta ¿Estás enojada Porque estoy más buena que tú? Entre los hombres No pueden hacer eso Te va a hacer bien puñetas ¿Estás enojado Porque estoy más bueno que tú? No, no mames Pero entre mujeres ¡Bam! Eso es un comeback Ahora Vamos a hablar de este pedo En Estados Unidos Tienen un cagadero ahorita Con las razas Están todos súper separados Pero vamos a hablar De lo que es El white privilege O el privilegio De los blancos Este es un término Que se usa bastante No sé por qué No lo tocamos tantito más En México Pero eso es algo muy real La gente blanca Tiene ciertos privilegios Y por tenerlos No se dan cuenta De los problemas Que están sucediendo Y de hecho hasta se enojan Cuando otras personas Pelean por sus derechos Vamos a hablar de esto Si tú eres una persona blanca Incluso en Latinoamérica Vas a tener más oportunidades La policía No te la va a hacer Tanto de pedo Cuando vayas a un lugar Incluso hasta varios maestros Te van a tratar mejor Nada más porque eres blanco Esto es algo real Se los dice Jacobo El chico morenito Ok Eso es en serio Eso es en serio La gente blanca Tiene más beneficios Tiene más privilegios Y muchas veces No se dan cuenta de esto Y el problema es El hecho de que no se den cuenta De que existen estos problemas No significa que los problemas No existan El hecho de que no se den cuenta O se caguen Porque las minorías Están peleando por sus derechos En puñetas Tú no lo estás viendo Pero esto está sucediendo Ok Ellos tienen que pelear Por sus derechos Las minorías tienen que pelear Por sus derechos Porque tú no lo hiciste Tú no aceptaste Que hubiera igualdad Porque a ti nunca te afectó Entonces te valió madres Ok Es el peor tipo de gente La gente que dice A mí no me afecta Entonces me vale madres Lo que está sucediendo Ok Y en vez de todos verlos Como una comunidad En vez de sabes que Todos somos uno Vamos a ayudarnos Los blancos son los primeros Que protestan Que dicen Wey Los gays no deberían tener Los mismos derechos Que nosotros Wey La gente tal No deberían tener Los mismos derechos Los inmigrantes Vato Todos somos humanos Que verga con tu vida ¿Sabes? Entonces Esto es algo real Se llama White privilege O privilegio de los blancos La gente blanca Muchas veces no se da cuenta De los pedos que hay Pero También hay otra frase Stay woke Are you woke Que significa Estás despierto Hay mucha gente Que tiene privilegios O no Y están despiertos Y saben de este problema Lo toman Lo afrontan Y hablan de esto Y es de A ver Estás despierto Estás despierto tú Es una pregunta Es algo real Ok Are you woke Que es No importa si eres blanco O negro ¿Sabes qué pedo? ¿Sabes qué está sucediendo? Si eres blanco ¿Estás de acuerdo Que tú tuviste cierto privilegio Y que otras personas no? ¿Estás de acuerdo Que tú también tienes que hacer algo De tu parte Para que todos estemos bien? Es esto La gente blanca Tiene privilegio Muchos de ellos no se dan cuenta Muchas veces No mames Hay un cagadero sucediendo en el país Y están de que No sé Siguen agarrando el pedo No importa qué wey El día que hubo balaceras Se le dieron a agarrar el pedo Igual ¿Qué pedo wey? Nada más No sé Como que agarren la onda O muchas veces La gente blanca En México Seamos honestos Son los que El guardia de seguridad Oye no puedes hacer eso No pero ya lo estoy haciendo ¿Cómo que ya lo estás haciendo puñetas? Te están diciendo que no lo hagas ¿Sabes? Muchas veces La gente blanca La gente blanca es la que hace esta mierda 100% Ok La gente blanca es la que No pero ya ahí fui Ok wey Estás en contra Pero ya me metí Ya me metí Ya voy a acabar Pendejo Estás haciendo algo mal Qué chingados Pinche blanco ¿Entienden? Entonces nada más eso Date cuenta muchas veces Si tienes privilegios Date cuenta Acéptalos Entérate de que tienes privilegios Date cuenta que hay gente Que no tiene los mismos privilegios que tú Ayuda a los que no están En el mismo nivel que tú Ok Si esto sí tienes privilegios Y si no tienes privilegios Si te quieren quitar derechos Si no tienes las mismas oportunidades Tienes que pelear por tus derechos Wey ni modo Te tocó Esta vida donde tienes que pelear Tienes que peleártela tantito más Pero este Jamás aceptes que alguien te hable mal O diferente Nada más porque tú eres diferente Jamás aceptes que alguien te hable O te trate mal Nada más porque tú eres De otro sexo De otra religión De otra preferencia sexual Jamás permitas esto Otro color Jamás permitas esto Ok Creo que es un tema Que tenemos que tocar más a profundidad Pero no se toca en México No sé por qué Pero en México Tenemos que aceptarlo Somos un país igual de racista No mames Hay antros A los que dejan pasar a ciertas personas Por cómo se ven Y otras no Neta Estás dejando pasar a los que son blancos Y no a los morenos Porque son blancos Y los que son blancos Neta wey Tú estás bien con eso Estás bien Que a ti te dejen pasar Y a otras personas No por su color de piel Que verga con tu vida Date cuenta que tienes un privilegio Usa el privilegio que tienes Para Hey Demandar Que todos seamos iguales El pedo es que muchas veces La gente blanca en este país No quiere ser igual ¿Sabes? Les gusta ese privilegio Les gusta sentirse exclusivos Chinga tu madre wey Esto es real Es un tema incómodo Ay te incómoda Pues me vale verga Te incómoda Ni modo wey Tenemos que hablar de esto Ok Y tenemos que hablar de esto Más seguido El privilegio para los blancos Es algo real Y no estoy Sí No estoy exagerando Pónganme aquí abajo ¿Qué es lo que opinan del respecto? Vamos a cambiar el tema tantito Si te quedaste hasta acá Tengo un mensaje para ti Si eres de Monterrey especialmente Estoy haciendo ahorita Un así Algo en conjunto Estoy trabajando en conjunto Con Paramount Pictures México ¿Cómo qué? Y wey Me cansé de que todos los estrenos Fueran en el DF Acabo de conseguir El primer estreno en Monterrey Neta La peleé Pero dije wey Monterrey tiene el mismo poder Que el DF Neta Necesitamos también aquí Tener estrenos Tener eventos Yo te ayudo Y Paramount Pictures me dijo Va Ten Me dieron las llaves del cine Ten wey Demuéstralo Entonces Monterrey Si son de Monterrey específicamente Vamos a empezar a tener estrenos Aquí Paramount Pictures y Jacobo Wong Trabajando en conjunto Vamos a empezar a tener eventos Aquí Películas Un montón de cosas Vamos a hacer muchas cosas Aquí en Monterrey Por favor Sígueme en Instagram Voy a estar anunciando El día de mañana Si estás viendo esto es lunes El día de mañana martes Tenemos un estreno de una película Van a ser los primeros En todo el país En ver ese estreno Está volando gente de Los Ángeles Para ver cómo funciona esto Paramount Pictures Quiere ver cómo está funcionando esto Estoy algo nervioso Check a mis stories Si eres de Monterrey Quiero invitarte a ti mañana Al cine Check a mis stories Participa Métete Va a haber un montón de ganadores Tengo que llenar salas de cine Ven Vas a ser de los primeros En ver esta película Que se llama Un lugar en silencio Paramount Pictures Y Jacobo Wong presentan Y si eres de otro estado De la república Coméntame de dónde eres Vamos a empezar a descentralizar esto DF Los quiero mucho Pero ya tienen muchas cosas Vamos a empezar a descentralizar Vamos a empezar a mandar eventos A Guadalajara Puebla La Cuernavaca ¿Qué les parece? Huey Tijuana Chihuahua Hermosillo Monterrey ¿Qué onda? Mérida Yucatán What? What's good What's up? Vamos a empezar a hacer cosas En el resto del país El que quiera quedarse en el DF Y ser el rey del DF Felicidades Yo quiero ser el del resto del país What the fuck is up? Check a mis stories Sígueme en Instagram Voy a estar anunciando eventos Voy a estar anunciando cosas Vamos a estar empezando a hacer cosas Muy, muy increíbles Aquí en Monterrey Y, y, y Mi cumpleaños es este mes Estoy algo nervioso Vienen más de mil personas O sea, por el estúpido Una peda increíble Pórtense bien los que vienen Pórtense bien Pero viene una peda increíble Enorme Se llama Eldorado Link abajo si quieres ticket Y eso sería todo por hoy Muchísimas gracias por ver Suscribirse y comentar Un saludo A todos los que es lo mejor Yo soy Jacobo Wong O por hoy me conocen Como El Tomatito Yo soy Jacobo Wong Ahora estás informado Y nos vemos el día de mañana Bye